Bueno, vamos a arrancar con esta primer clase de polinomios continuando lo que sería la unidad 2 de funciones ya tenemos el bloque 1 que era la interrupción a funciones y función lineal el bloquecito 2 que era todo lo referido a cuadrásticas y bueno, esta tercera parte de la unidad 2 va a estar referida a polinomios van a ser también dos clases donde en esta primera clase vamos a ver la introducción a polinomios algunas operaciones básicas algunas herramientas de factorización y en la siguiente clase ya veríamos un teorema importante que es el teorema bolsano que la vamos a usar básicamente para poder definir los conjuntos de positividad y de negatividad de los polinomios bueno, en esta primera parte vamos a empezar a definir cómo sería el formato de un polinomio como para que se vaya viendo y acá vamos a arrancar al igual que con las funciones pasadas nuestro dominio en este caso también van a ser todos los reales y vamos a ir hacia la imagen de la función está bien donde esta función polinómica va a tener el siguiente formato lo vamos a ordenar de mayor a menor en cuanto a grado del polinomio o sea en cuanto a exponente está bien solo que los coeficientes de ese polinomio lo vamos a empezar a detallar de otra manera una hojita borrador común y corriente que tengo acá ¿se acuerdan que en cuadráticas yo la ecuación implícita o la general de la cuadrática la escribía como a por x al cuadrado más b por x más c donde cada uno de estos coeficientes tenían digamos diferente notación bueno acá en polinomio va a pasar algo por el estilo si vamos a tener vamos a tener algunos coeficientes para la seque de diferentes grados pero lo que vamos a cambiar es la metodología de cómo vamos a identificar esos coeficientes ya no vamos a poner a, b, c, d, e, f, g y así sucesivamente primero porque no es cómodo y segundo porque en algún momento el abecedario se termina o sea llegamos a traseta y ya está y y puede ocurrir que a veces un polinomio tenga bastante componentes ¿está bien? acá en esta materia no vamos a tener polinomios muy grandes a lo sumo tendrán cuatro o cinco componentes y nada más pero como regla general para ya mandarlo algo más genérico y más abstracto un polinomio de cualquier grado grado cuatro grado cinco seis siete el exponente que sea se puede definir de esta manera ¿está bien? una expresión genérica vamos a tener un coeficiente que lo vamos a llamar a sub n ¿sí? multiplicando a una x elevado a una potencia de n ¿está bien? más puntitos subversivos y acá volvemos con lo que teníamos antes en la cuadrática a sub dos por x al cuadrado más a sub uno por x más a sub cero ¿está bien? y vamos a hablar un poquito ¿qué es todo esto? cada uno de estos a son los coeficientes que multiplican a la x ¿está bien? y el subíndice lo que me está indicando es para qué x y de qué grado estoy multiplicando ¿sí? por ejemplo este de acá todo este numerito que es un coeficiente está multiplicando la x de grado dos entonces le asigno el subíndice dos mismo este está multiplicando la x de grado uno entonces le asigno el subíndice uno y este tiene su índice cero porque yo acá podría imaginar que tengo una x elevado a la cero recuerden que cualquier cosa elevado a la cero me da uno ¿está? entonces no lo escribo pero se puede visualizar de esa manera y ahora si yo sigo subiendo y estos tres puntos suspensivos significa que yo acá puedo seguir sumando más términos x al cubo multiplicado a subíndice tres x a la cuarta multiplicado a sub cuatro x a la quinta por a sub cinco y así voy subiendo y subo y subo y subo hasta donde me dé las ganas ¿está bien? no hay un límite ¿está? no hay un rango máximo ni un número específico donde lleguemos y ya no podemos seguir aumentando el grado siempre se puede seguir aumentando siempre se puede seguir aumentando entonces como no hay digamos un límite como en cuadráticas por ejemplo en cuadráticas el grado más grande era grado dos y ahí terminaba ya no había más nada que esto bueno en polinomios puede ser que haya grado cuatro cinco siete diez veinte el que sea ¿está bien? entonces la anotación que se usa para explicarlo de manera genérica y amplia es que mi término principal va a ser aquel término que tenga la X de mayor grado este N me está diciendo eso es el de mayor grado ¿ok? y por consiguiente este coeficiente va a corresponder a ese grado ¿está? bueno ¿dónde? A sub I significa todas estas A que tengo acá ¿está bien? y este I chiquitito son los números que están acá abajo como subíndice grado N grado 2 grado 1 grado 0 y así sucesivamente entonces lo que ustedes van a entender con esto es que todos los A de diferentes subíndices 0, 1, 2, etcétera son todos números reales o sea son todas constantes ¿está bien? lo que va a estar variando es solo la X bueno y vamos a empezar a definir algunas componentes importantes del polinomio el A sub 0 en cuadráticas vamos a traer vuelta el machetito era este de acá y este de acá ¿quién era? esta era la ordenada de origen bueno lo mismo va a pasar en polinomios el último número que esté sin X va a ser la ordenada al origen luego a este A sub n al igual en las cuadráticas sería este de acá y este ¿cómo lo llamamos? el coeficiente principal bueno acá lo mismo luego el n lo que me está indicando es el grado del polinomio y donde comúnmente este grado del polinomio también se suele escribir como grado igual y acá te ponen el número ¿sí? en este caso el mayor sería n para el ejemplo de la cuadrática acá en este caso mi coeficiente principal que sería el A sub 2 es este de acá en la aranjita y el grado es 2 bueno y la ordenada del origen también se le llama término independiente es todo igual a lo que habíamos visto en cuadráticas solo que se le suman muchos términos más y al igual que con las funciones lineales y las funciones cuadráticas el dominio de todo polinomio siempre es todos los reales lo único que sí va a estar cambiando es la imagen ¿sí? acá la imagen a diferencia de lo que pasa en cuadráticas yo no la puedo predecir de antemano porque recordemos que dar la información del conjunto imagen era indicar entre qué valores del eje y estaba graficada la función ¿sí? y la parábola era fácil porque o la parábola era para arriba y acá tenía el y del vértice o la parábola de para abajo y acá tenía también el y del vértice con lo cual si yo quería el conjunto de imagen era fácil si es este caso tenía que tomar del y del vértice para arriba ¿sí? y el vértice hacia más infinito y si es este caso al revés es de menos infinito hasta el y del vértice y ya está no había más opciones no había más cosas diferentes así que ya lo podíamos predecir antemano pero en los polinomios cambia rotundamente el asunto porque varía mucho la figura de un polinomio no son siempre iguales algunos polinomios por ejemplo pueden ser así esta formita otros algunos tienen formas así tipo W otros simplemente son más o menos así o sea cambia cambia muchísimo no son todos iguales con lo cual en estos ejercicios referidos por polinomios ustedes van a ver que no le van a preguntar ni la imagen ni por vértices ni por máximos ni mínimos ¿está bien? toda esa información se puede analizar analíticamente pero sabiendo derivar a la función y como te dan lo mismo derivadas no le van a preguntar nada referido a eso ¿está bien? entonces ¿de qué va a ir esta unidad? bueno básicamente esta unidad va a consistir en dos tipos de ejercicios o dos bloques de ejercicios el primero más clásico va a ser tratar de averiguar raíces del polinomio y después averiguar conjunto de positividad y negatividad fin de la historia ¿está bien? es así bien conciso bien directo no hay muchas trampas es simplemente buscar la raíz después aplicar bolsano para sacar el C más y el C menos y chau ¿está bien? ese es el tipo de ejercicio más estándar que aparece en varios parciales y lo otro que es un poquito a pintas más novedoso que arrancó con la pandemia que en realidad ya se tomaba el año bastante lejos 2015 o 2016 por ahí pero que después se dejó de tomar son tipos de ejercicios donde se juega con la igualdad entre funciones con la igualdad entre polinomios ¿está bien? esta primera parte es lo que vamos a ver hoy y la segunda parte de raíces y conjunto de positividad y negatividad lo veremos en la próxima ¿sí? ya sea que nos toque un caso o nos toque el otro en el parcial los dos son bastante mecánicos o sea eso significa que no hay mucha cosa rara es simplemente ver bien el enunciado ver bien que nos pide y y aplicar lo que aprendamos acá en inglés ¿está bien? bueno antes de pasar haciendo hojita vamos a hablar un poquito de esta composición ¿está? ¿cómo sería un ejemplo de polinomio y cómo sería cada uno de estos datos para identificarlo ahí en el polinomio ¿está? pongamos por ejemplo f de x igual 3x a la quinta menos 2x a la cuarta más x al cubo menos x al cuadrado más 5 por ejemplo entonces si yo quiero dar estas tres informaciones primero ¿cuál es mi coeficiente principal? este 3 y este 3 multiplica la x elevado a la quinta o sea es el a sub 5 ¿cuánto vale? vale 3 ¿sí? ¿cuál es el grado del polinomio? este 5 ahí grado 5 ¿sí? o si hay otra forma de darlo esto es grado igual 5 por último coeficiente termino independiente el a sub 0 es este 5 de acá bueno y lo mismo pasaba en cuadráticas la diferencia es que como en cuadráticas siempre vamos a tener tres términos y nada más que tres términos bueno no nos rompíamos tanto la cabeza pensando en a sub 2 a sub 1 a sub 0 etc etc porque hay solamente 3 por lo tanto a estos 3 les poníamos digamos un nombre y apellido más específico eran el a el b y el c ¿sí? bueno pero si lo miramos de la óptica de polinomios porque es un polinomio ¿sí? de grado 2 este de acá sería el a sub 2 este 2 que es por el grado este sería el a sub 1 y este sería el a sub 0 entonces mismo planteo coeficiente principal que le corresponde a la x y a la 2 vale 2 grado también a la 2 y termina pendiente el 6 y bueno ¿por qué se le llama polinomio a este tipo de ecuaciones? porque cada uno de estos términos por separado este este y este y así sucesivamente cada uno de estos términos se llaman monomios entonces cuando yo tengo una ecuación conformada por muchos monomios la vamos a llamar poli de muchos polinomios bueno siguiente dato acá también vamos a laburar mucho con ecuaciones factorizadas ¿está bien? lo mismo que hacíamos con con cuadráticas y la única diferencia va a estar en que no vamos a estar laburando generalmente con ecuaciones canónicas ecuaciones que me hablen de un vértice o sí básicamente que me hablen del vértice acá no 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 va a pasar porque ya les comenté antes los dibujos de las polinómicas generalmente pueden ser así de esta manera en formato W una S también puede ser alguna que aparezca que sea medio así eso generalmente la de grado 4 5 6 etc ¿está bien? pero no vamos a estar usando algo que sea canónico lo que sí vamos a usar muchísimo muchísimo es la ecuación factorizada de un polinomio ok y la forma de armar esa ecuación factorizada es exactamente igual que hacíamos en parábolas en cuadráticas lo que hacemos ahí que era primero buscamos la raíz y después armamos la estructura ¿está? agitados creo que hay un micrófono abierto traten de cerrarlo así después en la grabación no no se corta la imagen bueno vamos a poner ecuación 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 factorizada el polinomio bueno y de igual manera que en el caso de cuadráticas vamos a tomar el coeficiente principal ¿sí? el caso n siempre va el coeficiente principal no se olviden de esto ¿está? en este caso sería el 3 y en este caso sería el 2 siempre va primero coeficiente principal y después arrancamos lo que hacíamos en el otro paréntesis x menos y acá enchufamos la primera raíz que encontremos x1 cierro paréntesis por x menos la otra raíz cierro paréntesis por x por x menos la siguiente raíz y bueno y así sucesivamente con la cantidad de raíces que puedo llegar a encontrar ¿está bien? x menos supongamos que el polinomio es de grado n con lo cual yo le pude llegar a encontrar n raíces entonces acá tendré x sub n la raíz número n ¿está? x a la quinta bueno posiblemente le encuentre cinco raíces entonces acá voy a tener x1 2 3 4 x5 ¿está? fíjense que es muy sencilla armarla factorizada es igual que en cuadráticas ahora bien supongamos algo nuevo que puede llegar a pasar acá y cuadráticas generalmente no pasaba acá lo que nosotros podemos ya encontrar cuando empecemos a calcular las raíces vamos a ver que existe un método práctico que se llama método de Ruffini así como existe la resolvente también existe otro método y y bueno lo vamos a ir aplicando y hay veces que puede llegar a pasar que aplico encuentro una raíz después encuentro otra diferente encuentro una tercera raíz diferente y la cuarta que encuentro vuelve a ser una raíz repetida de la que ya encontré antes supongamos encuentro la primera es x igual a 2 encuentro la siguiente x igual a menos 1 la otra es 5 y después la cuarta vuelve a ser menos 1 ¿está? se me repite bueno en estos casos donde yo vea que se me repiten las raíces ahí vamos a decir que esa raíz es doble si se repite dos veces triple si se repite tres veces y así sucesivamente ¿está? en esos casos donde la raíz se repita dos veces o tres veces o la cantidad de veces que sea sencillamente lo que hacemos es en esta expresión de acá le elevamos al cuadrado o al cubo a esa raíz que se repita ¿está bien? supongamos que este x igual a 1 se repite dos veces bueno lo vamos a llamar raíz doble y a este término o a este factor lo elevamos al cuadrado ¿está bien? gracias Gracias. Vamos a poner ejemplos. Una pregunta, ¿qué es el lado de repite? Tiremos. Tiremos, gracias. Bueno, ejemplos. Supongamos que tenemos un polinomio. Con coeficiente principal. Principal igual a 2. Y conjunto de ceros igual. Menos 1, 0. Y el 2 vamos a poner. Donde x igual a menos 1 es raíz doble. ¿Verdad? Entonces. Si le quisiera armar la ecuación factorizada a un polinomio con estas características. Polinomio con coeficiente principal de 2. Que tiene estas raíces. Menos 1, el 0 y el 2. Donde x igual a menos 1 es una raíz doble. Entonces en este caso. Nuestro polinomio va a ser así. 2 por x menos la primera raíz que es menos 1. Así que me quedaría más 1 por x menos 0. Por x menos 2. Y por último. Como dicen que menos 1 es raíz doble. Lo elevo al cuadrado. ¿Está? Y ahí ya me queda la expresión. Si quiero, para que quede más prolijo y más lindo todavía. Este término acá. El menos 0 está bastante al divino botón. ¿Sí? No aporta mucho dejar escrito x menos 0. Porque si es 0, desaparece. Lo debería dejar así. ¿Está? Entonces, otra forma práctica que se suele hacer es. Si la x me queda sola. Porque acá me queda un 0. Esta x viene a multiplicar adelante. Y me queda. 2 por x. Por x más 1 al cuadrado. Por x. Menos 2. ¿Sí? Y acá tengo mi lindo polinomio. ¿Listo? ¿Ese polinomio sería de 4 raíces? No. No, no. 3. Solo que una es doble. O sea, tiene 3 raíces. ¿Qué significa que sea doble? Bueno. Me ganaste de mano. Pero que sea doble. O sea. Que sea doble es que se repite. ¿Está? Primero eso. Y segundo, gráficamente. Sería algo así. Este borrón me parece que ya no va más. Voy a tener que reemplazarlo. Yo acá dije. Menos 1, 0 y 2. Bueno. Acá está el 0. Acá está menos 1. Tac, tac. Acá está el 2. Y esto es positivo. Bueno. Tirando así, más o menos a ojo. Pongámosle. Que la... Este polinomio sería algo así. El menos 1. Cuando es raíz doble. Lo que hace es. En vez de cortar a la función. Es como que pega la vuelta. ¿Sí? Y en estas raíces. En 0 y 2. Como no son dobles. Las atraviesa. ¿Está? O sea. Menos 1. Hace esto. Viene. Toca la raíz. Y rebota. Tiene un máximo. Después baja. Pasa por el 0. Que es raíz. Y la corta. Llega a un mínimo. Después sube. Y pasa por el 2. X igual 2. Y lo corta. Y sigue para arriba. Siempre que ustedes vean. Raíces. Es elevado al cuadrado. A la cuarta. A la sexta. Etcétera. O sea. Que se repiten. Dos veces. Cuatro. O seis veces. La gráfica es esto. Es como que llega a la raíz. Rebota y vuelve. ¿Está? Y en las otras raíces. Que no se repiten. O sea. Que no está siendo elevado. A. Al cuadrado. Lo atraviesa. ¿Está bien? Gracias. No hay nada. Bueno. Mi plan era mostrar eso después un cachito. Pero. Ya lo vamos adelantando. Porque. La idea es que acá. De a poquito vamos a ir vinculando. Lo que calculemos. Con el gráfico. Ya sea que nos ayudemos con un graficador. O. O con otra herramienta. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué más? Con el tema de. El grado. Y la cantidad de raíces. Eso. Lo va a definir. Lo que se llama. El teorema fundamental. Del álgebra. Que nosotros lo vamos a comentar. Lo vamos a hablar. Para que sepan que existe. Pero. Lo que usted tiene que saber. Sencillamente es. La idea. No vamos a calcular nada. Con este tema. Sino que. Vamos a tener en cuenta. Lo que nos plantea. Lo que nos plantea. Lo que nos plantea. Lo que nos plantea. bueno y la idea del teorema es sencilla y nos plantea lo siguiente un polinomio de grado n que este es el grado genérico que tengamos para ese polinomio o ese grado 5 o grado 3 el que sea un polinomio de grado n va a tener como máximo n raíces y la clave de este teorema que no lo vamos a demostrar porque es un choclazo y tampoco vamos a hacer cálculo con esto es simplemente tener en cuenta este concepto lo que me plantea este teorema es que si yo tengo una parábola como máximo que es la parábola de grado 2 como máximo voy a tener dos raíces ¿está bien? pero jamás voy a encontrar tres raíces y a veces posiblemente encuentre menos raíces esa es la idea del como máximo no me está diciendo que siempre sí o sí vamos a encontrar dos raíces para las parábolas porque ya vimos la clase pasada que no la pasada no la anterior en la clase de teoría de cuadráticas vimos que había veces que la parábola tenía o dos raíces o una o cero y eso dependía del delta r del delta r de la resolvente si el delta r era positivo dos raíces si valía cero una raíz y si era negativo no tenía raíces eso es lo que me expresa este teorema pero ya ampliado a todo tipo de polinomio que yo me cruce en la vida si si me cruzo con un polinomio de grado 5 bueno como máximo posiblemente yo le encuentre cinco raíces pero le puedo encontrar cuatro o tres o dos no es obligatorio ahora lo que sí estoy segurísimo y recontra seguro por este teorema es que si el polinomio es de grado 5 yo no voy a encontrar seis raíces ¿está bien? o si el polinomio es de grado 2 una parábola no le voy a encontrar tres raíces y el ejemplo más sencillo más aún que la cuadrática es la recta una recta pongámosle algo así por ejemplo tiene una sola raíz acá y la ecuación de la recta ¿cómo era? m por x más b ¿sí? bueno ¿el grado cuánto vale? 1 el grado 1 o sea que esto que tengo acá es el coeficiente a sub 1 y esto que tengo acá es el coeficiente a sub 0 entonces lo que me plantea el teorema fundamental es que si mi polinomio es de grado 1 como máximo yo voy a encontrar una raíz tiene lógica en cuanto al dibujo o sea fíjense que si yo dibujo una recta es imposible que yo vuelva a cortar al eje x en otro punto que no sea por acá o sea la recta no va a venir así y de repente pega la vuelta y sácate porque eso ya no sería una recta ¿está? ¿está? bueno y como ejemplo podemos poner acá abajo el tema de la cuadrática f de x igual a por x al cuadrado a b por x más c ¿dónde? vimos un caso que podía tener dos raíces tac tac x1 y x2 y otro caso por ejemplo donde tenga una sola raíz en el vértice y todo eso debido al grado de este polinomio grado 2 ok ahora llegamos este ejemplito a otro un poco más más grande lo que sea un polinomio ya de mayores grados y con otro tipo de coeficientes bueno ojito 2 vamos a ojito 3 mayor conjunto de cero y ecuación factorizada de dos puntos 2x a la quinta más no pronto menos 4x a la cuarta menos 6x al cubo bueno vamos con esto entonces primero si yo quiero encontrar bueno primero si quiero encontrar el conjunto de ceros o sea las raíces hacemos el planteo de siempre y agarramos a la función y la igualamos a cero o sea que a 2x a la quinta menos 4x a la cuarta menos 6x al cubo lo elevo el igualo a cero bueno y acá de vuelta volvemos a esta idea de tratar de sacar de factor común todo lo que podamos ¿está bien? de acá fíjense las x fíjense que tengo x en los tres términos ¿está bien? con lo cual yo podría sacar una x de factor común pero ahora la pregunta sería bueno ¿qué tipo de x voy a sacar? x elevado a la 1 o x elevado a otra cosa si por ejemplo cuando yo empiece a armar esto ¿qué x voy a sacar? y acá la respuesta es que cuando trabajemos así en polinomios siempre tratemos de sacar la x de menor grado ¿está? de menor grado que esté adentro de este polinomio ¿sí? fíjense que esta de acá esta le va a la quinta esta a la cuarta y la última al cubo entonces la x que yo voy a sacar es justamente la menor x al cubo no saco solamente x a la 1 porque no me serviría el ejercicio para el resto del planteo que quiero hacer siempre sacamos la de menor grado ¿está bien? eso por un lado y por el otro fíjense que los números también podría sacar algo de factor común acá tengo un 2 acá tengo un menos 4 y acá está tengo un menos 6 ¿qué número podría sacar de factor común ahí? 2 bien exactamente Nico ¿acá no no te conviene simplificar simplificar el 2 el 4 y el 6 para trabajar con números más chiquitos? exactamente es eso es sacar factor común que sería divido todo por el 2 o lo saco factor común ¿está bien? es la mi mecanica porque yo ahora cuando saque factor común ahora lo voy a hacer digamos de manera genérica ¿está bien? después en otros casos lo podemos saltear un poquito los pasos y vamos más directo pero yo ahora acá lo pongo así genérico o sea de manera completa ¿qué es sacar factor común? una vez que yo ya decidí que voy a sacar esto es a todos los términos que tengo acá los divido por lo que estoy sacando ¿está bien? o sea 2x a la quinta lo divido por 2x al cubo menos 4x a la cuarta lo divido por 2x al cubo menos 6x al cubo lo divido por 2x al cubo y ahora simplifico 2 con el 2 me queda 1 x a la quinta divido x al cubo lo que hacemos es restar logrados este se va con el 5 y acá me queda un 2 acá lo mismo este 4 con el 2 me queda menos 2 restos logrados 4 menos 3 me queda 1 divido acá los números 6 divido 2 me queda 3 y bueno x al cubo divido x al cubo se me simplifica por completo porque es lo mismo ¿ok? bueno vamos a pasar en limpio esto porque quedé una cochinada 2x al cubo 2x al cubo por paréntesis y acá ¿qué me quedó? 2 y 2 van a ser 1 y 1 1 por x al cuadrado me queda solo x al cuadrado y abajo y abajo me quedó 1 en cada lado 1 por 1 1 ¿sí? menos este término acá a ver ¿qué me quedó? abajo me quedó todo 1 así que acá no me queda nada solo un 1 y arriba me quedó 2 por x a la 1 2x menos vamos a este término 1 por 1 es 1 abajo así que no lo copio y arriba me quedó 3 por 1 o sea 3 ¿ok? y ahí ya achique el polinomio de esto pasamos a esto en otro ejercicio más adelante lo que vamos a hacer es cuando saquemos factor común algo lo vamos a hacer de manera salteando un paso pero haciendo la división en la mente ¿sí? haríamos saco 2 de factor común ¿ok? vamos a sacar el 2 y el x al cubo genial bueno entonces lo que vamos a hacer en los próximos ejercicios es 2 dividido este 2 ¿qué me queda? 1 ¿sí? no pasamos por todo esto lo hacemos directo 2 dividido 2 1 listo x a la quinta dividido x al cubo 5 5 menos 3 2 ya copiamos esto pasamos al siguiente menos 4 dividido 2 menos 2 x a la cuarta dividido x al cubo 4 menos 3 x a la 1 ¿está? pasamos al siguiente menos 6 dividido 2 menos 3 y por último x al cubo dividido este x al cubo me queda 1 no lo escribo porque multiplicar por 1 no me cambia la cuenta ¿sí? entonces lo que vamos a hacer es eso es de acá pasaremos acá y ahora esto lo hicimos ¿por qué? porque nos vuelve a quedar este caso de a por b igual a 0 donde ya vemos que este caso se resuelve a igualando a 0 o b igualando a 0 pero recuerden que esto se tiene que estar multiplicando ¿está? si no se está multiplicando no es este caso y sería otra cosa entonces de acá podríamos hacer el primer planteo que a se igual a 0 2x al cubo que sea 0 despejando todo me queda que x es igual a 0 ¿sí? el 2 pasa a dividir me queda 0 el cubo pasa como raíz cúbica y la raíz cúbica 0 es 0 así que me queda x igual 0 y acá está la primera raíz y ahora esta raíz ¿sí? esta raíz como tiene un cubo arriba elevado porque vino de este despeje esto lo vamos a llamar que es raíz triple ¿qué significa esto? que cuando hagamos los paréntesis para la factorizada cuando arme este de la raíz de 0 acá arriba le metré un 3 bueno ahora vamos con el otro vamos a plantear que x al cuadrado menos 2x menos 3 se igual a 0 y acá de vuelta aplicó resolvente ¿sí? esta resolvente me decía que lo posible es x1 x2 era menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 veces a por c cierro raíz todos por el a bueno lo aplicamos ahí me da que entonces x1 y x2 serán menos b menos y el b vale menos 2 o sea paréntesis menos 2 más menos la raíz de menos 2 al cuadrado menos 4 veces el a que vale 1 por el c que vale menos 3 sobre 2 por 1 ¿está bien? bueno sigo abajo x1 y x2 van a ser menos por menos más menos 2 al cuadrado esto es 4 menos por menos me da más 4 por 3 me da 12 sobre 2 y acá al igual que en otros ejercicios salteamos algunos pasitos ¿sí? 4 y 12 esto me da 16 ¿sí? y la raíz de 16 es 4 o sea esto es 2 más menos 4 sobre 2 y acá ahora saco el positivo y el negativo y esto es igual a un x1 tomando el positivo del 4 2 más 4 sobre 2 y otro tomando el negativo 2 menos 4 sobre 2 2 más 4 esto es 6 6 dividido 2 esto da 3 2 menos 4 es menos 2 menos 2 dividido 2 es menos 1 y acá encontré la otra raíz ¿sí? 3 menos 1 y el 0 como raíz triple bueno acá me quedé sin espacio así que seguimos la otra hojita coja 3 vamos a coja 4 entonces finalmente me quedé esto conjunto de ceros son el menos 1 el 0 que lo tengo ahí y el 3 que está por allá y mi ecuación factorizada entonces va a ser por Dios mi letra es incurable f de x igual primero coeficiente principal que recordemos que era el 2 o sea 2 por paréntesis x menos la primera raíz que es menos 1 pero menos por menos me queda más 1 ¿sí? por x menos la otra raíz que es 0 pero esta era triple lo anoto acá abajo así ya queda a mano o sea al cubo por x menos la última raíz que era el 3 bien pasando a limpio finalmente me va a quedar esto f de x igual acá me queda 0 esta partecita así que me queda solamente el x oro o sea x al cubo me va a quedar y ese x al cubo lo mando adelante para que quede más prolijo y no me quede paréntesis x al cubo y otro paréntesis acá o sea 2 por x al cubo por x más 1 por x menos 3 y este es el polinomio expresado de manera factorizada bueno ¿alguna duda? consulta creo que a ver de acá para abajo es todo lo mismo que hacemos en cuadráticas lo que se va a sumar de nuevo por ahora es esta parte de sacar factor común de más cosas y y bueno recordá toda esta idea del concepto de raíz triple raíz doble etcétera etcétera bueno sin nueva consulta chicas pasamos a lo siguiente y vamos a empezar a hablar un poquitito de las operaciones entre polinomios que es más cuando yo empiezo a hablar de esto de operaciones y todo lo demás nada van a ver que es exactamente lo que ya hacíamos antes solo que antes lo decíamos con otras palabras pero va a ser lo mismo ¿sí? operaciones entre polinomios lo que vamos a hacer ahora para poder digamos hacer un poquito más práctico el asunto generalmente en polinomio cuando hablemos de funciones le vamos a asignar una letra en particular que en la mayoría de los casos va a ser P ¿sí? así como acá tenemos F de X acá le ponemos P de X P obviamente de polinomio o sea súper original el asunto pero va a ser común que ustedes vean eso en los anunciados ¿sí? le diga se tiene un polinomio de grado 4 bla 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 y te muestran la ecuación que es esto pero en vez de F aparece P ¿está bien? entonces acá nosotros ahora vamos a empezar a hablar de las operaciones que podemos hacer entre diferentes polinomios o sea entre diferentes funciones de grado 3 4 5 etcétera con lo cual para estos ejemplos yo voy a escribir acá dos polinomios de manera genérica ¿sí? no le voy a poner con numeritos sino le vamos a hablar de manera genérica o sea de esta manera esto ¿está? polinomio con los coeficientes A de cada uno y otro con otros coeficientes entonces este que es el primer polinomio voy a usar A sub n para la x a la n más puntitos suspensivos A sub 2 para x al cuadrado más A sub 1 para la x a la 1 más el A sub 0 y bueno para poder operar con otro polinomio vamos a dar otro polinomio diferente P viene de polinomios y la Q viene porque es el que le sigue en el abecedario y listo no hay mucha más explicación que esa también va a ser muy normal que usted vea en los ejercicios el apunte de polinomio que suele usar el P de x y el Q de x es sencillamente esto ¿está? así como en cuadráticas y lineales vieron que usaban F y G para los ejercicios bueno acá lo mismo P y Q bueno y acá igual vamos a tener un x a la n más puntitos suspensivos un x al cuadrado más un x a la 1 más el término independiente solo que para que se entienda que yo voy a estar hablando de diferentes coeficientes ¿sí? que no van a ser todos los mismos números al de abajo no le voy a usar la misma letra le voy a poner otra letra diferente ¿está? B sub N si este le usó A bueno la letra que le sigue la B acá por apuesto la C la D la F T Marta Pepe el nombre que quiera ¿está? pero más cómodo ponerlo así de esta manera entonces coeficiente principal para x a la n es B sub N coeficiente para el x al cuadrado es el B sub 2 coeficiente para x a la 1 B sub 1 independiente B sub 0 ¿está? es simplemente eso es identificar coeficientes para dos polinomios distintos por lo tanto dos coeficientes diferentes ¿sí? eso es lo que quiero plantear entonces vamos con el primer caso de operaciones que es el de la identidad bueno quiero hacer una pregunta antes de pasar a hablar de identidad y a mostrar la condición y bueno y el ejercicio ¿quedó una duda con esta partecita? ¿quieren que volver a repetir? ¿o se entendió? ¿sí? ¿seguro? bueno entonces 11 vamos a arrancar con la primera parte que era la identidad identidad así como suena la palabra y como muy posiblemente estén pensando significa que dos polinomios van a ser iguales ¿está? así directo y ahora para que dos polinomios sean iguales o sea para que esto sea igual a esto lo que se tiene que cumplir es que sus coeficientes sean iguales así de sencillo así de directo o sea que el coeficiente independiente de un polinomio sea igual al otro si no son iguales bueno ya no son van a ser diferentes ¿está? el coeficiente cuadrático sea igual al cuadrático del otro y el coeficiente principal sea igual al otro ¿está? esa es la condición de identidad entre polinomios y ahora vamos a ver cómo usamos esto para un ejercicio de parcial entonces decimos que dos polinomios son iguales si solo si se cumple que a sub n es igual a b sub n ¿si? el principal de uno es igual al del otro puntitos suspensivos a sub 2 es igual a b sub 2 este puntito suspensivo significa que acá entre medio puedes tener un montón de grados no lo vamos a estar indicando uno por uno porque no terminaríamos más ¿está bien? a sub 1 es igual al coeficiente lineal del otro a sub 0 es igual al coeficiente cuadrático del otro a sub 1 a sub 1 a sub 1 a sub 1 bueno veamos un ejemplo cortito y directo y luego pasamos al ejercicio de parcial ¿está? ejemplo supongamos que tenemos b de x igual 3x a la cuarta más 2x más 1 ¿sí? y tengo que hallar otro primero q que sea idéntico a p ¿está? bueno entonces planteamos lo siguiente fíjense que este primero p arranca de x a la cuarta ¿ok? entonces este x a la cuarta va a tener un coeficiente principal a sub 4 a sub índice 4 este es el a sub índice x a la 1 o sea 1 y este es el a sub índice 0 ¿sí? entonces vamos a plantear esto este primero q como tiene que ser igual a p va a tener que arrancar también de x a la cuarta o sea a ver si llega a ver ahí voy a arrancar de b sub 4 x a la cuarta más b sub 3 por x al cubo más b sub 2 por x al cuadrado más b sub 1 por x más b sub 0 o sea lo que hice acá fue esto p por donde arranca arranca de x a la cuarta ¿está? por lo tanto el otro polinomio también lo voy a arrancar de acá de x a la cuarta y voy a ir completando todos los términos a la cuarta al cubo al cuadrado a la 1 y a la 0 y para cada uno de esos términos tengo sus correspondientes coeficientes ¿sí? b4 b3 b2 b1 b0 bueno ahora lo que vamos a hacer es plantear esta condición del enunciado me piden que sean idénticos idénticos es plantear esto de acá ahí no llega tu comentario a ver aguantame es parecido a lo que vimos ayer en química me refiero a cómo igualar la cantidad de elementos de dos sustancias al igual exactamente solo que bien metafóricamente es lo mismo estoy cumpliendo una condición del enunciado que esta condición es que me piden que sean idénticos bueno que sean idénticos es pedir que tengan mismos coeficientes bueno entonces ahora que vamos a hacer como yo quiero que este poniado q sea idéntico a p tengo que cumplir esta premisa y esta premisa significa que se cumple esto de acá que los coeficientes sean iguales entonces voy a arrancar escribiendo esto voy a pedir que b sub 4 sea igual ¿a quién? a a sub 4 b3 b2 b1 b0 bueno entró astilla pero entró y lo mismo con todos que b sub 3 sea igual a a sub 3 b sub 2 igual a a sub 2 el 1 con el 1 el 0 con el 0 ¿sí? lo que hice fue igualo los coeficientes y ahora voy al polinomio p y me fijo cuánto vale cada uno de estos coeficientes ¿está? el a sub 4 ¿cuánto vale? el a sub 4 es el coeficiente que multiplica a la x elevado a la 4 x elevado a la 4 este es su coeficiente el 3 o sea vale 3 ¿está? con lo cual acá ya sacamos que el b sub 4 es 3 ¿sí? siguiente b sub 3 tiene que ser igual al coeficiente sub 3 del polinomio p pregunta ¿cuánto vale el coeficiente en este polinomio p que multiplica la x al cubo? cero bien exactamente como no lo tengo acá vale cero no existe entonces voy a pedir lo mismo para el otro b sub 3 es igual a cero y así con 2 ¿sí? el b sub 2 tiene que ser igual al a sub 2 ¿lo tengo acá el x al cuadrado? no no está por lo tanto como no está esto vale cero el a sub 2 entonces b sub 2 vale cero ¿sí? b sub 1 igual a a sub 1 x elevado a la 1 lo tengo sí está acá y su coeficiente es este por lo tanto el a sub 1 que es el de p vale 2 entonces el b sub 1 vale 2 y por último independiente igual a independiente es este 1 1 igual a 1 y acá me quedan mis tres coeficientes 3 2 y 1 ¿sí? con lo cual mi polinomio Q sería esto 3 x a la cuarta ¿sí? porque es para la x a la cuarta este coeficiente más 2 x a la 1 más 1 ¿sí? obviamente es esto lo de acá porque justamente estoy pidiendo una identidad ¿está bien? esto que parece un ejercicio que es una volvés terrible es exactamente lo mismo que vamos a aplicar en otro ejercicio para parcial pero ¿dónde va a estar la complicación? que en este polinomio Q o en este polinomio P en estos coeficientes no van a estar números van a estar constantes para despejar ¿sí? supongamos que acá en vez de 3 aparece un paréntesis que me dice 2 menos k 2 menos k y después en el polinomio Q en su coeficiente de 2 aparece por ejemplo no sé 3t menos 4 y el enunciado me plantea algo bueno de ese algo yo voy a llegar a esto a una identidad después lo que tengo que hacer es plantear esto y una vez que planteé esto me van a quedar sistema de ecuaciones sistema de ecuaciones donde puede igualar un número igualado a una incógnita 3 menos k por ejemplo ¿está bien? pero más allá de la dificultad y el planteo lo que vamos a hacer es aplicar esto solo y fíjense que es bastante pavote esta parte creo yo Nico ¿y por qué en este caso no te quedaría x tú serías más 0 al cubo al cuadrado perdón digamos factorizadamente de al cuadrado y te caería 0 por x al cuadrado y 0 por x por eso directamente no lo ponemos claro pero no sería vos lo que tenés acá no es una expresión factorizada esta es la expresión polinómica general como para que no se confunda con esa parte de acá la anterior de cuando de esto de acá arriba justamente de esto o sea no es este escenario no es que acá me quedó un 0 y me queda x al cubo esto es factorizado esto es el polinomio general y lo que estamos mostrando acá es que para que dos polinomios sean iguales todas sus constantes tienen que ser iguales ¿si? entonces lo que planteo es la constante el coeficiente para x al cuadrado para polinomio cubo tiene que ser igual a la del p bueno entonces me voy a fijar acá el del p ¿cuánto vale? vamos al p y fíjate que no tenés x al cuadrado no tenés por qué vale 0 justamente y después cumplir la condición que estos dos sean iguales o sea que b2 vale 0 este de acá sería 0 eso es lo que significa este valdría 3 el 3 valdría 0 este también 0 este valdría 2 y este valdría 1 eso es lo que definimos ¿si? bueno a ver este de parcial pero no lo tengo acá más ¿no? entonces para no perder tiempo vamos a hacer lo siguiente vamos a copiar el ejercicio o sea el enunciado de manera resumida ¿está bien? hojita 4 vamos con hojita 5 vamos a copiarlo de manera resumida y después lo resolvemos y final bueno este no aprende lo siguiente supongamos que tenemos dos polinomios p de x igual 3 x a la cuarta eeeh más 3x más 2 ¿si? y el otro es p de x p de x perdón q de x que sería estoy tratando de leerme la letra no entiendo 2k menos 5 x a la cuarta más paréntesis t menos 2 x al cubo ahí va bueno más 3x más 2 tercios bueno estos son los primeros que nos daban ¿está bien? y lo que planteé en un siado era ayer t coma k perteneciente a los reales o sea que son dos números constantes este t de acá y este de acá y este t de acá tal que dos puntos p de x menos 3 q de x c igual a 0 ¿está? este enunciado perdón que me tardé en escribirlo porque no no me entendía ni mi propia letra entonces estaba tratando de cifrar qué eran esos números y bueno tardé por eso bueno acá tenemos ejercicio de ejemplo algo parecido a lo que va a haber en un ejercicio parcial del compilado que voy a pasar más adelante tenemos dos problemas tenemos dos problemas diferentes p y q ¿está? donde uno está completo tiene todos sus coeficientes o sea no encuentran nada y el otro en la parte de sus coeficientes me parece incógnita para despejar bueno y me piden que haya t y k pertenecientes a los reales tal que se cumpla esta condición entonces vamos a arrancar con los planteos primero arrancamos esta condición de acá que p menos 3q c igual a 0 bueno yo podría despejar esto ¿está? yo podría agarrar a todo p y lo reemplazo por esto después hago menos 3 por y a todo q lo reemplazo por esto y después veo que hago con todo eso pero la realidad es que me quedaría todo medio muy incómodo entonces lo que vamos a hacer es esto llevar a la expresión de lo que vimos recién el menos 3q lo paso sumando a la derecha y lo pasaré sumando acá y me queda entonces p de x igual 3 u de x ¿sí? llego a un esquema de igualdad donde este esquema de igualdad ¿qué me va a plantear? y bueno vamos un ratito un segundito a lo que hicimos antes cuando yo solamente tenía p igualado a q ¿qué hicimos? que lo coeficiente de uno sea igual al del otro bueno acá vamos a hacer lo mismo pero ¿qué le agregamos? el 3 por o sea vamos a decir lo coeficiente de p van a ser igual a 3 por cada coeficiente de q ¿sí? también vamos a tomar diferentes colores y sería bueno p es por donde arranca de vuelta arranca x a la cuarta o sea a sub 4 y ahí bajamos a sub 3 a sub 2 a sub 1 y a sub 0 bueno cada uno de estos coeficientes tiene que ser igual a 3 por y el coeficiente del otro b sub 4 b sub 3 b sub 2 b sub 1 y b sub 0 3 por 3 por 3 por 3 por y ahora así como está esto lo llevamos a un sistema de ecuaciones y vamos haciendo 1 por 1 ok vamos primero con el x a la cuarta coeficiente a o sea esto para p y esto para q coeficiente de p para x a la cuarta ¿cuánto vale? es el 3 de acá ¿sí? o sea que 3 tiene que ser igual a 3 por ¿cuánto vale el coeficiente de x a la cuarta para el polinomio q? ¿qué tengo que tomar ahora? el 3 bien pero para el q ahora 2k menos 5 x4 exactamente o sea si es solo el coeficiente en la parte de paréntesis es esto esto sería b sub 4 3 por 2k menos 5 ¿sí? y así con todo lo demás vamos para p coeficiente para x al cubo x al cubo acá no lo tengo de 4 pasa 1 entonces esto vale 0 tiene que ser igual a 3 por lo mismo x al cubo acá lo tengo acá o sea que esto sería el b sub 3 t menos 2 t menos 2 seguimos a sub 2 cuadrática acá no tengo en p entonces vale 0 3 por en b cuadrática acá tampoco tengo 0 bueno acá se cumple que 0 es igual a 0 chao para el 1 3 igual a 3 por y en este caso tengo este 3 de acá perdón entonces este 3 no acá no había 3 acá el 1 ahí va si es un 1 es un 1 medio de forma pero bueno era un 1 bueno y el último independiente acá tengo un 2 3 por y independiente del q 2 tercios y acá este se va con este y me queda 2 igual 2 así que este también se cumple este también porque era un 1 en realidad y 3 por 1 me queda 3 y bueno y acá saco lo que yo quiero despejar por un lado de acá me va a quedar que 3 tiene que ser igual a 3 por 2k menos 5 y el otro lado tengo que 0 es igual a 3 por t menos 2 vamos a llamar esto 1 esto 2 vamos a resolver primero el 1 de este lo primero que voy a hacer es en vez de hacer la distributiva paso el 3 dividiendo este que está acá 3 dividido 3 2k menos 5 3 dividido 3 acá me queda 1 después este 5 lo paso sumando y me queda 1 más 5 es igual a 2k 2 más 5 es 6 y este 2 lo paso dividiendo me queda finalmente que acá vale 3 ¿sí? y acá ya está un resultado y el otro el 2 es más rápido todavía así que lo podemos hacer acá abajo en chiquitito me queda 0 igual a 3 por t menos 2 hago la mía lógica este 3 pasa viendo al 0 y me queda 0 ¿sí? y el 2 lo paso sumando y ahí ya me queda despejado t 2 2 2 Y ahí está la respuesta T tiene que valer 2 Y la K tiene que valer 3 Para que se cumpla esta condición de acá Que P menos 3Q Sea igual a 0 Bueno En ese compilado de parciales Hay por menos 2 o 3 de este índole Este digamos es el que tiene el despeje más rápido Porque no me queda un sistema de ecuación Me quedan sencillamente 2 ecuaciones diferentes Esta ecuación de acá tiene K Y esta ecuación de acá tiene T O sea No tengo las dos letras en las dos ecuaciones Por lo tanto no se me genera un sistema De ecuación 2x2 Pero en otros ejercicios Sí Voy a ir a aparecer eso Así que eso de última lo practicamos a la próxima O en la clase de consulta Después que le pasé el examen ¿Está bien? Pero en ese caso Lo que hay que plantear es De vuelta Todo esto Y la diferencia va a estar acá En este último paso Acá posiblemente me quede Dos coeficientes A y B Porque el enunciado estaba hecho así de esa manera En el parcial Y me queda A y B acá arriba Y A y B acá abajo O sea Dos ecuaciones Con dos incógnitas En cada una Eso sería un sistema De ecuaciones lineales 2x2 Lo que hayan practicado ya Hace muchísimo Muchísimo En la clase de nivelación ¿Está bien? Y lo vamos a volver a practicar acá En la clase de consulta de Polinomios ¿Sí? Bueno Hasta aquí lo que sería Identidad de Polinomios Lo que nos queda ver ahora serían Suma restas Multiplicación Y división ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?